Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver con el actual campeón mundial Lewis Hamilton, porque Lewis Hamilton está sin contrato y con la Fórmula 1 tranquila bueno, como sabemos el 7 veces campeón mundial todavía no tiene decidido su futuro y el Gran Circo actúa de manera indiferente y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, antes de año nuevo Lewis Hamilton emitió un tranquilizador mensaje acerca de su renovación el británico antes de que fuera nombrado como Sir Lewis Hamilton dijo que no está firmado pero que si lo estará en breve algo que no os preocupéis de manual eso ha dicho bueno, lo cierto es que a cada efecto a las 23.59 del reciente día 31 de diciembre de 2020 Hamilton dejó de ser piloto de Mercedes en Fórmula 1 y por ende también piloto de la Fórmula 1 como sabemos el septuple campeón mundial actualmente es un piloto libre con capacidad de ir a donde quiera aunque con los pequeños pormenores de que 19 de los 20 asientos de Fórmula 1 para el año 2021 ya tienen un dueño bueno, la escudería Mercedes está completamente tranquila porque hace tiempo que tienen su plan B en marcha también conocido como plan GR y es que por el motivo que sea el compatriota de Hamilton, Josh Russell tiene una buena prensa vista muy pocas veces en la máxima categoría más allá de la bandera de Gran Bretaña por lo que un movimiento de este tipo criticando 100 de cada 100 veces sería más que matizado en esta ocasión no aplaudido pero sí matizado y totalmente aceptado bueno, de los números muy pocos se conoce rumores que van y vienen cifras que como alguien las dice a muchos les interesa darle cierta oficialidad y quitarse de encima una responsabilidad pero este año que quedó atrás de una misma negociación se ha hablado 40 millones al año y luego de 70 por cada temporada y ahora 50 anual durante 4 años de 40 a 70 pasaron por 50 bueno, no existe mejor señal de que una variante tan grande no se tiene idea y que hasta las filtraciones interesadas en que ocasiones lanzaban agentes y equipos alejados de esta realidad Hamilton quiere lo suyo el británico piensa que se lo merece y es posible que tenga una razón no hay piloto más laureado en la Fórmula 1 que además añade cierta carga activista muy positiva eso lo dicen en los tiempos de hoy en día bueno, está sorprendiendo la tranquilidad del mundo Fórmula 1 en este tema al que se presupone que ser su mayor baluarte podría quedarse sin asiento de cara a la siguiente temporada pero todos actúan con que eso no pasaría y todos confían en que no pasaría pero de nuevo la realidad es que Hamilton no es hoy en día piloto de Fórmula 1 y que las negociaciones están en un punto muerto que se puede cantar hacia un lado o hacia otro bueno, como sabemos la alemana Mercedes un gigante dentro de la producción de vehículos no fue quien más ha sufrido por la pandemia de la enfermedad desconocida coronavirus pero ni de lejos fue ajena toda la crisis económica derivada de las cuarentenas, toquequedas y reclusiones sanitarios y bueno, quizás unos años atrás Daimler le hubiera dado a Hamilton lo que hubiera solicitado como hicieron el día 1 por eso esa Mercedes Benz ya no existe porque como sabemos ya se retiró Dieter Seche y Hola Cali News posee un perfil totalmente distinto bueno, las reducciones de plantilla han llegado durante este 2020 y se tiene esperanza de que se amplie en 2021 los conjuntos deportivos del mundo de Mercedes Benz los que hay en categorías bajo la denominación WHA sufrieron también recortes y su rendimiento fue totalmente malo bueno, renunciaron a su presencia en la Xtreme E a pesar de su bajo coste y los rumores sobre la salida de la Fórmula E van en aumento está claro que no es época de bonanza pero las renovaciones hay que hacerlas cuando se tengan que hacer muy pocas personas cuestan que Hamilton sea un plus pero el dominio de Mercedes que lo ganó todo durante la era híbrida de la Fórmula 1 lleva a pensar que no necesariamente de manera errónea que serían muchos los pilotos capaces de lograr el mismo resultado que cosecha el mismísimo Lewis Hamilton pero a un precio mucho más pequeño muchos millones menores como es el caso del británico George Russell las cartas están sobre la mesa pero de momento Hamilton no es piloto de Fórmula 1 y espero que Hamilton renueve para esta nueva temporada 2021 la Fórmula 1 con la escudería alemana porque yo estoy apostando en 2021 nuevamente por el piloto inglés para que gane su octavo título y sea el primero que supere el famoso y difícil récord de ocho campeonatos de Michael Schumacher y con esto me despido adiós, que me fuera, chao la Fórmula 2 la Fórmula 2 Gracias.